Y este vídeo llega a una cantidad de likes que yo considere que son muchísimos likes Sigo haciendo vlogs personales en los que por primera vez no hablo como Froggy Hablo con la persona detrás de Froggy ¿Qué pasa mis Froggy? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo en comparación con otros que he hecho es muy especial Porque voy a presentar una cosa que yo considero muy importante para mí Y es una cosa pública, una cosa que no solo la puedo tener yo, sino que la puede tener cualquiera Estamos hablando de el libro Niños y niñas en el espectro del autismo De Marlene Orna Castiñeira Una autora que os explico Yo tengo una profesora de apoyo en el instituto Pues la amiga o compañera de esta profesora de apoyo dijo Eh, que voy a hacer un libro Y claro, como... Eh... Corto, corto Nunca me he atrevido a confesar esto, pero... Tengo síndrome de Asperger Sí Porque veréis Por eso tengo esta profesora de apoyo Y este libro va de los niños en el espectro del autismo Y claro, Asperger es el síndrome del espectro autista Y la autora quería un ejemplo de una madre de un hijo con Asperger Para que ella cuente cuál fue su experiencia Cómo supo mejorar las cosas Y cómo le cambió la vida ya sea para bien o para mal Y entonces Eh, llamó a mi madre Mi madre pues se lo explico todo en un audio de voz Y esto se supone que hace que de una manera yo Quita, quita, quita ya el filtro gris Por Dios Ya casi se me olvida Y esto hace que de una manera yo participe en este libro Y para los que no sepan más o menos Qué puede significar del todo síndrome de Asperger Aparte de leer este libro Yo desde mi experiencia contaré que A veces decimos cosas sin pensarlas Y también como que No tenemos tanta capacidad Para desarrollar nuestro conocimiento Os pongo un ejemplo No sé hacer las cosas ¿Qué pasa? Que las hago de una manera Como no las sé hacer de una forma correcta Las he hecho de otra manera Las habré hecho mal Me llegan broncas inmerecidamente Esa es la crisis que hemos estado sufriendo las personas con Asperger Este libro te sirve para que aprendan los dos Las personas que tienen Asperger Y las que no saben cómo tratar a una persona con Asperger Y con demás síndromes del espectro autista Este libro te va a enseñar bastante Tiene... Pues que me va a durar todo el verano Pero es muy bueno Es muy importante Que por lo menos le hiciese una ojeada Porque de verdad Hay gente que todavía no sabe Realmente qué puede significar el Asperger Y gente que debería informarse Antes de opinar fácilmente sobre Sonas con Asperger Y me apetecería dar más ejemplos Sobre personas que me han tratado mal Pero eso os lo dejo a vuestra elección Vamos a ver Y este vídeo llega A una cantidad de likes Que yo considere que son muchísimos likes Sigo haciendo vlogs personales En los que por primera vez no hablo como Froggie Hablo como la persona detrás de Froggie ¡Suscríbete al canal!